Bienvenidos a la cocina de KWA. Hoy tenemos bandejitas de lomo, así que vamos a empezar. Comenzamos con la carne. Por acá tengo un lomo de asado que vamos a utilizar para nuestras bandejitas, pero otra de las opciones que tienes es también comprar pajarilla o pulpa prieta. Arrancamos cortando la carne y para esto lo primero que debemos hacer es fijarnos en las fibras, específicamente en qué dirección están. En este caso en particular, las fibras del lomo de asado van en esta dirección. Lo que voy a hacer es cortar en el sentido contrario. Nos quedará algo así para luego cortarlos al tamaño que deseamos. Yo le voy a dar un centímetro o centímetro y medio para que luego al cocinar no queden muy pequeños y después vuelvo a cortar para obtener pedazos más pequeños de carne. Ahora que tengo lista la carne, la paso a un recipiente para condimentarla. Comenzamos con lo básico, sal y pimienta. Luego le añadimos comino molido, mezclamos y podríamos dejarlo así, pero para darle aún más sabor vamos con un toque de mostaza. También algo de salsa inglesa, salsa china y por último un chorrito de aceite. Tapamos y reservamos en la nevera hasta el momento de utilizarlo. Ahora vamos con la otra parte de las bandejitas que son los choclos. Tengo aquí varios choclos desgranados que los saqué directamente de las mazorcas con la ayuda de las manos. Para estos el procedimiento es muy sencillo. Voy a colocar en una olla abundante agua y la ponemos al fuego hasta que comience a hervir. Condimentamos con sal suficiente para que los granos vayan agarrando sabor. Luego echamos los granos y le damos entre 25 y 30 minutos para que se cocine. Lo vamos chequeando regularmente y también vamos a ir moviéndolo para que la temperatura sea uniforme. Y así vamos a dejar hasta que estén completamente tiernos. Mientras esto se cocina vamos preparando las salsas que van a acompañar nuestras bandejitas. La primera es una salsa de queso muy sencilla y lo mejor es que vamos a utilizar únicamente dos ingredientes. Estos son queso fresco y leche. De preferencia que ambos ingredientes estén fríos para que cuando vayamos a licuar el calor del proceso no provoque que se nos corte. Colocamos primero el queso. Lo troceamos para ayudarle un poquito. Si es un queso que no tiene mucha sal podemos adicionarla en este momento o en caso contrario que sea un queso salado. La omitimos y vamos al siguiente paso que es colocar la leche. Colocamos un poco de la leche y luego licuamos hasta que todo se vaya juntando. A primera instancia le va a faltar más líquido así que iremos añadiendo el resto de la leche poco a poco hasta conseguir la consistencia que queremos. Es posible que debamos ayudarnos de una cuchara para volver a incorporar la parte que se vaya quedando en las paredes de la licuadora y también los trozos de queso que no se vayan procesando. Al final obtenemos nuestra salsa de queso con una densidad media, la reservamos en un recipiente, tapamos y refrigeramos. La segunda salsa más bien es una salsa criolla que haremos juntando un poco de cebolla y limón. En este recipiente tengo dos cebollas coloradas cortadas en pequeños cubos. A esto le vamos a poner unos cuatro limones, condimentamos con algo de sal, pimienta al gusto y opcionalmente un poco de cilantro fresco. Esto le dará un toque de frescura a nuestra salsa criolla que con su acidez contrastará con todos los sabores de las bandejitas. Mezclamos muy bien y de ser posible la reservamos por al menos 15 minutos. Por último y no menos importante haremos una mayonesa de albahaca que complementará nuestra trilogía de salsa. Volvemos a la licuadora y añadimos huevos. Condimentamos de una vez con sal y pimienta. Media cucharadita de mostaza licuamos hasta unificarlo todo. Y por acá tengo albahaca blanqueada. A estas hojas las coloqué en agua hirviendo durante unos 30 segundos aproximadamente y luego las pasé a un recipiente con agua super fría. Esta cocción corta intensifica el color de la albahaca y nos ayuda a que no se nos oxide. La ponemos en la licuadora y procesamos. Ahora que tengo lista la base voy a colocar cuidadosamente el aceite en forma de hilo para ir formando la mayonesa. Lo hacemos a velocidad media y vamos integrando. Mientras más aceite colocamos más espesa queda la mayonesa. Cuando ya la tengamos justo en el punto que queremos dejamos de licuar y podemos retirarla en otro recipiente. Al igual que las dos anteriores tapamos y refrigeramos. Mientras hicimos nuestra salsa los granos de choclo ya se han cocinado, ya los tengo listos. Ahora también voy por la carne para luego mandar todo a la plancha. Nos aseguramos de calentar muy bien la plancha y le ponemos aceite para que vaya tomando temperatura. Colocamos la carne y dejamos que el calor de la plancha haga lo suyo. Dejamos cocinar la carne y por acá tengo otra plancha donde voy a dorar levemente los granos de choclo para darles un sabor extra. Al igual que el anterior esperamos que esté caliente, un chorro de aceite y ponemos directamente los granos. Nos tomará unos 5 minutos tenerlos listos y de igual manera vamos chequeando cómo va la carne. Ya tengo lista la carne, tengo listo el choclo, las salsas también están listas y ahora sí momento de servir. Tenemos la clásica bandejita. Puedes conseguirlas de varios tamaños y colores pero tranquilo puedes servirla donde más te guste. Colocamos una generosa cama de granos de choclo y encima de esto la carne recién salida de la plancha. Acá al lado tengo las salsas que ya envasé en estos recipientes a excepción de la salsa criolla que por cierto es la primera que voy a poner en la bandejita. Añadimos la salsa criolla, colocamos también la salsa de queso, nuestra mayonesa de albahaca y sólo mira esa preciosura. Y ahora sí momento de probar. ¡Delicioso! Espero que hayan disfrutado esta receta. Anímense a hacer estas bandejitas que están espectaculares. Tienes todos los ingredientes acá abajo en la descripción. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Y recuerda que en KWA siempre estamos listos para servir. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!